Este hotel de lujo está situado en el corazón de Madrid, en el Triángulo del Arte. El Parlamento está al otro lado de la calle, el Palacio Real y la Ópera están a unos minutos a pie. El Westin Palace ofrece elegantes instalaciones a solo 300 metros del Museo del Prado, de Thyssen y del Reina Sofía. El hotel es famoso por su hermosa cúpula de cristal. Aquí se sirve un fantástico desayuno buffet, con música de fondo. Las habitaciones del Palace son elegantes y modernas. Disponen de las galardonadas camas Westin y Aveni Bed y de bañeras y Aveni Bath. También hay muebles antiguos y una televisión con conexión a internet. En el Palace Bar se sirven cócteles, cafés y aperitivos, bajo la cúpula. Con música en directo, el bar se hizo famoso gracias a la novela de San Alzo Rises, de Ernest Hemingway. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios, y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.